¡Adiós! ¡Adiós! No veo nada. No veo nada. Llenando los bolsillos de esos sueños que saben amar. Y que siguen sin ritmo. Todo el sustito que van a dar en la noche. Y se fue. Pasó cada la esperanza de un nuevo en la vez. Y en pie de él. Recogiendo las pisadas en la arena de su piel. Días del sol. Días en un. Y ahora de ese río. Días sin ti. Días que se irán. Días del sol. Bañados de luz. Días que escapan de la oscuridad. Noches de amor. Días que... Que desear. Días que se irán. Días del sol. Días del sol. Días de luz. Que agradecerás cañinos de azul. Días sin ti. Días que se irán. Días que se irán. Días del sol. Bañados en el mundo, días que escapan de la oscuridad, noches de amor, días que vendrán, días que será, días que vendrán, días que vendrán. Oh, 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 oh Crecerá Días de sol bañados de luz Días que escapan de la oscuridad Noches de amor Días que vendrán 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 No sabe los vientos, laberintos y fina Su única frontera es vivir en libertad Venga su destino por amar con la verdad Lleva en los bolsillos la ilusión de ser siempre con conquistar Tú vienes, 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 vienes En algún lugar, dando las patas por ti El amor es un motivo para vivir Tú vienes, 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 vienes Sienten su alma cerca de estar Que se asustan y llegan a sentir Que la tierra perdida está por descubrir Hay un paraíso y esta lona del sol dice que está en la ciudad Sin permiso en el frente de su estación Lleva en los bolsillos la ilusión de ser siempre con conquistar Lleva en los bolsillos la ilusión de ser siempre con conquistar Lleva en los bolsillos la ilusión de ser siempre con conquistar Y la tierra perdida está por descubrir Lleva en los bolsillos la ilusión de ser siempre con conquistar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!